Por fin llegó el domingo, bienvenidos aquí estamos Para pasar un rato juntos en retratos urbanos Por fin llegó el domingo, bienvenidos aquí estamos Para pasar un rato juntos en retratos urbanos Y todos ustedes saben que aquí estamos dando una nueva bienvenida A todos ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla de cable y diario En esta oportunidad en retratos urbanos vamos a tener un programa muy nutrido, muy interesante Nos viene a visitar la gente de la Casa de la Cultura China También Clarisa Ponce de León donde nos va a dialogar acerca de las constelaciones familiares Oscar Vallejo, representante del gremio de los docentes universitarios Marcos Nahuel, nuestro mago, parapsicólogo y tarotista Y también el periodista Pablo Benito donde nos va a conversar acerca de todas las actividades Que se realizan desde la ONG Democracia Directa para ampliar los derechos de muchas personas En esta ocasión como siempre los invitamos a que se puedan quedar a través de esta pantalla Porque tenemos muchísimas repeticiones y también tenemos redes sociales Así que aquellos que quedan exentos de los contenidos en el día de hoy Pueden recurrir en cualquier momento a nuestras redes sociales Por supuesto le vamos a agradecer como siempre a todas las personas que hacen posible Que Retratos Urbanos pueda lucir con la mejor imagen En esta ocasión estoy maquillada y peinada por Diana Cornu Diana Cornu tiene un gabinete de belleza en donde deja a las mujeres fantásticas No solamente haciendo tratamientos capilares, peinando Sino también haciendo manicuría, depilación y por supuesto maquillaje social Como si esto fuera poco utiliza productos de sutil perfumería Y una vez más le vamos a dar las gracias a nuestros queridos amigos de Joyería del Rubí Que semana a semana hacen que yo brille como si fuera un lingote de oro En esta ocasión entonces tengo una hermosa gargantilla Que en esta ocasión la hemos usado en el peinado para darle un detalle muy principesco También tengo este anillo precioso de granate con oro y plata Por supuesto también aquellos que tienen mis iniciales PC, parezco una computadora pero bueno soy una PC ¿Qué le vamos a hacer? Y como si esto fuera poco también le vamos a agradecer como siempre A las flores más maravillosas de todo Santa Fe Los arreglos florales que nos transmiten buena vibra, energía y satisfacción diaria Rosa del desierto Y a ver creo que no me estoy olvidando de nadie Ah si los timbos, que maravillosos timbos que tengo hoy Estas botinetas color bordado charolado pertenecen a Casa López Recuerden ustedes que en Casa López pueden encontrar calzados De excelente marca, super anatómicos, muy cómodos para todas las edades Para hombres y mujeres Tengan en cuenta a Casa López Ahora si los invitamos a todos para que se puedan quedar en este programa Y disfrutar tanto como nosotros del mismo Inicio de espacio publicitario Movete, movete en el cole, movete Anda caminando esta vez Subite, subiste a la bici, subiste Andar en el auto ya fue Haciendo juntos una ciudad mejor Gobierno de la Ciudad de Santa Fe Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Peluquería Yamila de Yamila Everard Tinturas, tratamientos, iluminaciones, alizados Con los exclusivos productos Joarkov Además, servicio de manicuría y maquillaje social Peluquería Yamila, todo en un solo lugar Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición Hablamos de joyería El Rubí Los regalos eternos para amores eternos San Martín 2334 Y sucursales en Shopping La Rivera Aquí en Santa Fe Y en Paraná Coria y Chamba Cuando hace tres años te dijimos que íbamos a hacer obras como nunca antes en nuestra capital No te mentimos, hoy ya son 150 Y las ves por todos lados Como los cinco nuevos desagües Y la moderna estación de bombeo cero Que vienen a terminar con las inundaciones en la ciudad La recuperación de la Plaza 25 de Mayo Y la iluminación del Puente Colgante Que realzan la belleza de nuestra capital Al igual que la remodelación del molino Y la Casa de la Cultura Las calles con pavimento definitivo Las nuevas avenidas Las escuelas que refaccionamos y quedaron como nuevas Y las otras que levantamos de cero Los nuevos centros de salud El nuevo Iturraspe Y por supuesto El SEMAFE Ese ícono Que hoy es ejemplo de que en Santa Fe Tenemos la mejor salud del país Y porque todos los vecinos y vecinas importan Llevamos conexiones de luz y agua segura Tuacas e iluminación a los barrios Hoy los santafesinos Pueden dar fe de que cumplimos con lo que elegimos Somos lo que hacemos Gobierno de la provincia de Santa Fe Fin de Espacio Publicitario Y continuamos aquí en Retratos Urbanos A través de la pantalla de Cable y Diario Y ya saben ustedes Nosotros siempre estamos muy ocupados Y nos interesa un montón compartir con ustedes Diferentes temas de la cultura De la salud De la educación Del ambiente Y en este caso Estamos recibiendo Al señor Ernesto Colbrenner Quien es el responsable Y representante De la Casa de Cultura China En la ciudad de Santa Fe Hola Mucho gusto recibirte ¿Qué tal? Bueno Muchas gracias Gracias por la invitación Bueno Ernesto Por supuesto que nos interesa invitarte Porque para todos los santafesinos Creo Y para todo el mundo La cultura china Tiene como un misterio Eso que se conserva tanto en el tiempo Tan milenario Tan espiritual Y sobre todo La vasta riqueza En lo que es cultura Alimentación Folclore Y cosas que caracterizan Con tanta diferencia De la cultura occidental Sí Bueno La verdad que es una diferencia Muy grande ¿No? Lo que es la cultura oriental A la cultura nuestra A la cultura occidental Y más precisamente Nuestra cultura de Santa Fe La verdad que uno Sí Yo hace muchos años Que vengo Estudiando Vengo viajando mucho Para tratar de enriquecerme Y por lo tanto Poder después transmitir A la comunidad Todo lo que sea A la cultura En este caso China ¿No? Yo llevo muchos años En lo que son Las artes marciales chinas Llevo 40 años ¿Cuáles son las artes marciales chinas? Porque a veces nos confundimos Con Futa En World En Sichuan No, no Se lo conoce como Kung Fu Ajá Y dentro del Kung Fu Porque Kung Fu Es una palabra Muy amplia ¿No? Que significa Cualquier habilidad Adquirida Que lleve mucho esfuerzo Mucho trabajo Mucho tiempo Entonces uno Cuando viaja a China Y dice Ah, yo hago Kung Fu Le quedan mirando ¿No? ¿Qué tipo de Kung Fu sería? Claro Porque para ellos Tener un buen Kung Fu Es una persona Que hace su trabajo Con mucha dedicación Con mucho esfuerzo Yo hago Kung Fu Claro, por supuesto Porque lo haces bien Y eso te lleva mucho esfuerzo Mucho tiempo De dedicación Sí, hace ya 10 años Que venimos con retratos urbanos Ni más ni menos Así que un re Kung Fu Entonces nosotros hablamos de Kung Fu Y dentro del Kung Fu Hay diferentes sistemas Por ejemplo El Shaolin El Tai Chi Chuan El Tai Chi Chuan Que ahora está muy de moda Porque se practica mucho En todo el mundo Y bueno Hay diferentes sistemas ¿No? Pero nosotros estamos dando Cursos así De inteligencia estratégica Sería como una defensa personal Pero llevado un poquito Un poquito más A lo que es El anticipo De las situaciones Defensa estratégica A mí es un hombre Porque entonces Significa que En vez de ir a un combate Así De improviso Es como que Tienen una especie De plan Por supuesto Hay que anticipar Se dice que hay que anticipar La tendencia Antes que se manifieste Comentame un poco Acerca de la Casa de la Cultura China ¿Qué hace aquí en Santa Fe? Si alguna persona Está interesada Y sobre todo Se ve subyugada Por este tipo de cultura ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué ofrecen? Bueno La Casa de la Cultura China De Santa Fe Fue fundada El 22 de octubre Del 2015 Ah Es bastante reciente Sí, bastante reciente Pero la verdad que Estamos trabajando Muy, muy fuerte Y con mucha energía Para que la casa Siga creciendo Han pasado Muchos famosos Gente Conocida De la comunidad china Después Bueno Hay escritores Como Nacho Nuc Que es un escritor Sobre todo Habla del horóscopo chino Ah Qué apasionante No me cuentes más Porque lo quiero ya Entonces Todos los años Viene Y presenta su horóscopo Hace poquito Estuvo Gustavo Girado Que es un economista Muy importante Que habló Cómo lo hicieron los chinos De su libro Y bueno Varias actividades La verdad que Estamos dentro De la noche De los museos Hacemos la semana De la cultura china En el año O sea Varias actividades Varias cosas Y después Lo que se hace Comúnmente Vamos a decirle O diariamente Dentro de la casa Es Caligrafía Medicina tradicional china Ay qué maravilloso Idioma chino Hay muchos chicos Bueno eso ya no me gustó Chino mandarín Es medio complicado No No Muchos chicos Que están estudiando Chino Después todas las actividades Que sean Por ejemplo Yoga Kung fu Que la gente se acerca No solamente a practicar Artes marciales Sino también Cultura en general Nosotros ahí tenemos Un lugar hermoso Para que vayan y disfruten En calle Monseñor Zaspe Monseñor Zaspe 2721 O sea A pasito de San Jerónimo Sí, sí Está ahí Pleno casco histórico Y bueno La verdad que Estamos muy contentos Porque Ya van a ser Cuatro años Esto está Oficial Digamos Está hecho De una forma oficial Por medio de la embajada De la república China Tenemos el apoyo Y la gente Para participar Tiene que pagar Una cuota societaria O sea Nota en cada curso Que le interesa No, sí Es una cuota societaria Y además después Las diferentes actividades Que quieran hacer Hay cursos Seminarios Permanentemente Hacemos algunas actividades Bueno Un día de esto Nos vamos a ir Con las cámaras De retratos urbanos Y vamos a ir Investigando exactamente Todas las actividades Que se hacen ahí Porque es muy Muy fascinante Poder compartir Con la gente Todo esto Gracias Inicio de espacio Publicitario Lo sabes No 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 Gracias por ver el video. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Cámara de Diputados. No pueden faltar. Somos los piratas. Cámara de Diputados. El compadimento definitivo. Las nuevas avenidas. Las escuelas que refaccionamos y quedaron como nuevas. Y las otras que levantamos de cero. Los nuevos centros de salud. El nuevo Iturraspe. Y por supuesto, el SEMAFE. Ese ícono. Que hoy es ejemplo de que en Santa Fe tenemos la mejor salud del país. Y por qué todos los vecinos y vecinas importan. Llevamos conexiones de luz y agua segura. Tuacas e iluminación a los barrios. Hoy los santafesinos pueden dar fe de que cumplimos con lo que elegimos. Somos lo que hacemos. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Primos. Restó. Bar. Un lugar tradicional en Santa Fe. Para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y Gerard López. Fin de Espacio Publicitario. Y continuamos en este programa como siempre. Tan, tan importante para todos los televidentes de cable y diario. Porque siempre se puede aprender un poquitito más. Los objetivos didácticos de retratos urbanos están intactos. Y en esta ocasión estamos recibiendo a una querida amiga del programa. Una persona que está muy conectada con la salud holística. Y de hecho, esta semana pasada estuvo presentando el taller de educación emocional. Junto a la señora Monge. En donde desarrollaron diferentes estrategias vivenciales. Para que los docentes puedan adquirir herramientas. Para poder mejorar justamente la educación emocional. Y sus propios estados anímicos. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Clarisa Ponce de Neón. Ponce de Neón. Gracias a vos, Fabio, por invitarme. Estoy un poco nerviosa. Así que pido disculpas por la sonrisa. Pero si no te ve nadie. Hay tres cámaras, nada más. Y no hay nadie del otro lado tampoco. La gente que está es gente buena onda. Gente maravillosa. Los que siguen retratos urbanos. Y seguramente están muy ávidos de aprender de todo lo que vos sabés. De todo lo que has estudiado. Y de lo que estás calificada para hablar. Y en esta oportunidad queremos compartir con el público. Qué son las constelaciones familiares. Es porque se habla mucho de su poder de sanación. De cómo a través de diferentes representaciones y un juego de roles. Se puede llegar a muchas conclusiones de secretos familiares. De historias que se repiten. De traumas que a lo mejor no fueron nuestros. Pero sí de nuestros antepasados. Y que nosotros hoy vemos que hay bloqueos en nuestra economía. En nuestra vida amorosa. En nuestra salud. Así que bueno. Te vamos a dejar hablar a ti. Totalmente. Bueno. Gracias por la introducción. Sí. La verdad que el tema con las constelaciones familiares. Nace a través de la necesidad de la gente. De que quizás tiene todo para estar bien. Pero hay algo que adentro le está faltando. Y no sabe cómo solucionarlo. O cómo encararlo. Y muchas veces estos malestares o estos conflictos vienen del árbol familiar. Y ahí es donde entran en juego las constelaciones. Las constelaciones familiares vienen de la mano de Bert Hellinger. Que es un alemán que fue sacerdote. Fue docente también. Y entró en contacto estando en África. Siendo docente en África. Entró en contacto con una tribu Zulu. Zulu donde tomó de ahí toda la forma que tenían ellos de solucionar y de manejar los conflictos. Y era siempre a través de los sistemas y honrando a sus ancestros. Ah, o sea que esto no es una terapia nueva. Sino que es un redescubrimiento de este alemán. Que fue haciendo digamos un revisionismo histórico de una tribu Zulu en África. Así él entra en contacto sobre todo. Y por eso ellos son tan felices también esas culturas primigenias. Que a pesar de tener tantas carencias son felices. Sí, pero aparte yo creo que sobre todo lo que es la honra y el respeto a nuestros antepasados. Porque la realidad es que hoy prácticamente todos somos niños que estamos reclamando a nuestros padres todo lo que no nos dieron. Cuando en realidad muchos de nuestros padres también son niños emocionales. Que tampoco pudieron tomar de los suyos. Y también están en reclamos. Entonces ahí es cuando empieza a verse la no disponibilidad de nuestros padres emocional para con nosotros. Y nosotros buscar esos referentes en otras personas. De equivocarnos con parejas. Sí, sí, sustituir. Y a veces también como que da todo igual. Que uno sea el hermano, que uno sea el padre, que uno sea el amigo. Como que ya hoy los roles están tan intercambiados y tan confusos. Y ahí, y eso es fundamental lo que vos dijiste sobre los roles. Porque el aporte de Bert Hellinger es a través de los órdenes del amor. Él tiene una premisa que es para que haya amor o para que el amor fluya, primero debe haber orden. Porque ante la necesidad del sistema, ante la falta de un familiar, siempre hay alguien que toma ese lugar y ahí empieza a desordenar todo lo que es el amor y el fluir de este sistema. Y por ejemplo, para tener un ejemplo, supongamos un padre, una madre y un niño. Muere el padre de joven, la madre tiene que hacerse responsable del niño, del hogar y de todo lo que es proveer eso. ¿Y qué es lo primero que se le dice al niño cuando el papá fallece? Ahora vos sos el hombre de la casa. Qué carga para un niño también. Entonces ahí es donde empiezan los desórdenes. Porque este niño empieza a cargar con una responsabilidad a ser emocionalmente el compañero de su mamá. Mirá vos. Entonces, la madre en apoyarse a este hijo, muchas veces cuando son varios hijos, siempre el mayor, generalmente, no siempre, el mayor toma ese lugar y es el que acomoda a sus hermanos, es quien se hace cargo de la economía. O sea, y ahí vienen los desórdenes. O una madre fuerte también puede aparecer, una madre que se tenga que hacer cargo de todo. Sí, el tema es que esta madre por ahí, al tener que estar cubriendo dos roles, también le cuesta lo que es toda la emocionalidad que se le puede brindar a los hijos. Y para obtener pareja tal vez también, porque el tener que estar haciendo todo sola. El tema es a quien está mirando la mamá o este hijo que está en compañero de su mamá, no está disponible para una pareja después. Ay, mirá vos. O sea que de grande puede llegar a quedar solterón. Sí, o ser muy mujeriego, o tener conflictos de pareja, o estar con una pareja que es igual que la mamá. Hay un montón de opciones y factores, pero fundamentalmente es la disponibilidad emocional y el orden que cada uno ocupa en el sistema. Clarisa, ya como para ir redondeando la entrevista, porque está súper interesante, yo hablaría una hora completa con vos y creo que el público que está del otro lado también, porque nos estamos nutriendo muchísimo con esta información. Pero a veces sucede que hay personas que son demasiado tímidas, o que son conocidas, o que tienen vergüenza y tal vez no se animan a participar de estos talleres, en donde hay tanta gente que solidariamente quiere ayudar a los demás. ¿Hay alguna terapia individual que se pueda hacer para resolver esto? Sí, sí. Una vez que uno termina, digamos, lo que es el estudio de las constelaciones familiares grupales, podés acceder al posgrado en consulta individual, donde se hacen constelaciones individuales, y se utilizan muchas herramientas de constelaciones y de programación neurolingüística, y también se puede trabajar con constelaciones. Yo acá te traje como para que vos veas, y para que la gente conozca, trabajamos con unos muñequitos de madera que son una princesa... ¡Ay, qué bonito! Los víncones, esto me hace acordar al jardín de infantes. ¡Exactamente! ¡Me encantó! Ahí vas a ver... A ver, ¿este, por ejemplo, es una mamá y este un papá? ¿Es el cilindro? Todo lo que es cilindro es una energía femenina, y todo lo que es prisma es una energía masculina. Ajá, estos mamá y papá tienen la misma altura. Sí. Entonces, todo a vos te brinda información, porque entonces ves qué tamaños utiliza la persona para... Para posicionarse con respecto a los demás. Ves también, porque por ahí, en lugar de utilizar, suponete, una persona, utilizan un abstracto que también... ¿Esto qué sería una casita? Es un hogar, esta es la vida, tenés salud de enfermedad. Después tenés una que es destino. Esta es muy... Habla mucho y dice mucho. Cuando la persona la utiliza, por ejemplo, como representante de sí misma, que me ha pasado varias veces, de que han utilizado como qué es el destino. Pero no tiene cara. No tiene cara. Entonces, también... ¿Y este también es un destino? Esa es la vida. Esa es la vida. Generalmente buscamos ponerla adelante como para que la persona se concentre en su futuro y en la vida y pueda mirarla cuando tiene conflictos de pasado y de querer ir hacia la muerte. Disculpame que yo te toqué todo. Pero dale, dale, sacá. Porque yo soy como los chicos. Este chiquitito así, durmiendo. Sí, esas son muertes tempranas. Ay, alguna que perdió un bebito. Niños recién nacidos. Qué triste. Sí, sí. Sí, porque... Esa es una nena. Esa es una nena. Y este sería un nenito. Y ese es el nene. Y este tiene los ojos abiertos. Sí, tenés las opciones también. Bueno, yo ya me inventé una película. Supongamos que viene la chica conflictivizada porque no pudo superar su aborto. Sí. Entonces los padres, bueno, la pelean y le dicen que está mal, qué sé yo. Y, bueno, ella piensa que es su destino. Perfecto. Entonces preguntamos... Está todo mal y que es una enfermedad y entonces puede pasarle miles de problemas si no la aceptan en su hogar, en su casa. Hay un montón de cosas. Hay muchas variables. Hay que ver cuál es la historia de la mamá y del papá. Si no han perdido también algún bebé, alguno de los dos, porque todos nos concentramos en las pérdidas de las mamás. Pero los papás muchas veces ni siquiera saben que han perdido. Han estado en pareja, a lo mejor, y ni siquiera saben que su pareja se realizó un aborto. Y este jovencito sería el que no se hizo cargo del bebé, por ejemplo. Ponele. Ves, mira, fíjate que acá vos al jovencito lo ponés más grande que ella. Todas esas cosas te dan información. Siempre buscamos que acá no se trata ni de perdonar ni de resignarse, sino de asentir. Es decir, de decir así a las cosas tal cual fueron. Claro. Y qué es lo que yo hago con eso a partir de ahora. Sin juzgar. Sin juicio, exactamente. Me encantó. Clarisa Ponce de León. Súper recomendable lo tuyo. Y lo más importante es que a través de los víncores, mucha gente puede acceder a esta terapia sin tener que estar pasando un momento, a lo mejor, de vergüenza o de timidez con un grupo grande, que obviamente es mucho más sanador estar en un grupo. Lo que pasa es que también lo que yo les explico a las personas es que cada persona que está en un taller viene por su tema. No viene a ver qué te pasó a vos para enterarse y salir a churrir. ¿Por qué no? A lo mejor es gente que está aburrida. Pero esa gente, vos sabés que increíblemente empieza a tomar, se siente tomada por el espacio, por el campo, le llamamos nosotros, y empieza a sentir cosas propias. Entonces ya no importa qué le pasó a alguien al lado. Ah, buenísimo. Cada cual viene a sanar lo suyo. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Creo que estamos sanando con todo esto porque uno se le va removiendo muchas cosas en el alma y es muy interesante que este tipo de información tenga su lugar en la Televisión Santa Fecina. Gracias, Clarisa. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nos vamos a un corte y dentro de un ratito venimos con más retratos urbanos súper impresionantes los del día de hoy. Inicio de espacio publicitario. ¡Gracias! 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 Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El diálogo transforma Somos los piratas Todos los éxitos de los auténticos decadentes Si querés fiesta ¡No pueden faltar! ¡Somos los piratas! Primos Restobar Un lugar tradicional en Santa Fe Para disfrutar los mejores platos y lisos helados San Martín y Gerard López Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por... Cuando hace tres años te dijimos que íbamos a hacer obras como nunca antes en nuestra capital No te mentimos Hoy ya son 150 Y las ves por todos lados Como los cinco nuevos desagües Y la moderna estación de bombeo cero Que vienen a terminar con las inundaciones en la ciudad La recuperación de la plaza 25 de mayo Y la iluminación del puente colgante Que realzan la belleza de nuestra capital Al igual que la remodelación del molino Y la casa de la cultura Las calles con pavimento definitivo Las nuevas avenidas Las escuelas que refaccionamos y quedaron como nuevas Y las otras que levantamos de cero Los nuevos centros de salud El nuevo Iturraspe Y por supuesto El Semafe Ese ícono Que hoy es ejemplo de que en Santa Fe Tenemos la mejor salud del país Y porque todos los vecinos y vecinas importan Llevamos conexiones de luz y agua segura Tuacas e iluminación a los barrios Hoy los santafesinos pueden dar fe De que cumplimos con lo que elegimos Somos lo que hacemos Gobierno de la provincia de Santa Fe Fin de Espacio Publicitario Retratos Urbanos presenta A Marcos Nahuel Mago y parapsicólogo Momentos mágicos en la pantalla Y para vos que todavía estás ahí En la pantalla de Cable y Diario Tenemos esta sección En donde podemos conocer Algunos detalles de esoterismo Magia y ciencias ocultas Para eso nos ha venido a visitar Nuestro querido amigo ¿Cómo estás? El brujo tarotista Marcos Nahuel Ahora ya me tiraste de alquimista también Todo mago que practica la magia y que se aprecia como tal Tiene que saber sobre alquimia Mire señora ¿Cómo lo vas a saber sobre alquimia? ¿Sí? De todo Sí, mire señorita Fíjense Hay de todo Entonces yo le dije Marcos Decí la verdad Te fuiste al limpi shop Y armamos unos fluidos Claro Pero bueno Aparentemente cada uno de estos fluidos Tiene grandes poderes Así que no vamos a hacer más Que prestar una gran atención A cada una de tus explicaciones Bien Uno va a una santería Pame Con lo que hace un trabajo Algo para empapar una vela Para poner la ropa al marido Cuando haces un amarre Cuando haces un ritual Y en la santería te venden un montón de cosas Fluidos Jaboncitos Perfume Cosas con olorcito Que yo en general no recomiendo Que la gente compre en la santería Porque en la santería compran del distribuidor Que hacen todo a granel Mezclan un poquito de esto Un poquito de colorante Y te lo venden Y vos crees que con eso Vas a cambiar tu vida Vas a mejorar tus energías Vas a limpiar tu casa Vas a poder hacer un amarre Vas a poder hacer lo que vos quieras Pero en general Son cosas que no funcionan Que no sirven Entonces desde el año 2018 Que fue más o menos Perdón El 2012 Que empecé yo con todo el tema De estudiar la alquimia Y las esencias Los perfumes Las preparaciones Los polvos Los jabones Y tratar de hacer todas cosas naturales Con esencias naturales Desde el 2012 Que creé una línea de productos Que se llama Luzbel Que suena feo para algunas personas Porque Luzbel es Uno de los nombres Que recibe Lucifer Pero en realidad significa Luz y belleza No, pero eso es tremendo Marco Hice una combinación Viste Media rara Siempre con esas cosas extrañas Pero Suena feo Te quiero porque sos simpático Pero sos medio peligroso Soy medio peligroso Pero significa simplemente Porque muchas veces Gente que sabe me dice ¿Qué significa eso? No, significa luz y belleza Y tenemos una línea de todo Tenemos lo que son La línea de perfumes Que todas estas cosas Que vos ve acá Pame Esto yo lo preparé Ahora Permiso Sí Eso es para bañarse Ay, qué rico Eso es para bañarse Ajá Esto es un perfume Para todo lo que es la plata El dinero Tiene como saborcito a naranja Es de naranja Qué rico Porque eso es para bañarse Es un jabón Para bañarse Para toda la familia Para la autoestima La naranja Hace que refuerza la autoestima La vitalidad Las ganas de vivir Este rosadito Eso es para el amor ¿Sí? Para poder hacer ¿Para el amor? Sí, para endulzamiento Podés Podés Tomártelo Y todas estas cosas Pame Está bueno porque No son cosas Viste que lindo Está todo hecho con esencia Con perfumes Como te comentaba Fue del aire Con esencia Con perfumes Con fragancias Con aroma Que actúan a nivel físico Y a nivel también A nivel emocional ¿No mancha la ropa? No, no mancha la ropa No, no, no Ay, qué rico Me encantan Para ¿Se puede usar como presto Cuando estás planchando? Por ejemplo Sí, se puede usar Sobre la ropa Sobre la piel Esto que están Bueno, este es para Este acá Le mostramos Como te decía Es para la autoestima Para la felicidad Para la alegría Para los estudiantes Para el estrés ¿Sí? Para toda la familia Esto es un agua alquímica Que es para Cuestiones asociadas Con endulzar una persona Una relación ¿Sí? Cuando tenemos problemas Con los jefes Con la familia No, para endulzar relaciones Me gusta Sí, esto ya es para Relación puntualmente Un perfume Para la pareja También Esto es para limpiar Y armonizar la casa También Este es para el ambiente Y para la ropa Y a la vez Es creada Pura y exclusivamente Para el cliente Que lo pide ¿Sí? Porque yo puedo hacer 10 perfumes de estos Para la plata Para el dinero Pero a la vez Cada persona Vive y experimenta Los problemas económicos De forma distinta Entonces Vos me tenés que decir Mira Marco Me pasa tal y tal cosa Necesito tal y tal cosa Y yo te creo No hay dos perfumes iguales Ah, qué bueno Perfumes personalizados Con toda la energía Que tiene que ver Con tu problemática Específicamente Con el problema específico De la persona Me encantó Bueno Marco Yo por lo pronto Me llevo estas dos Son muy ricas Son muy lindas Así que bueno Espero tener resultados Prontamente Y ya les voy a contar Y le cuento a la gente Que el próximo sábado 18 de mayo Voy a estar en Lisandro Café Lisandro La Torre 2681 Desde las 7 Perdón 5 y media de la tarde Vamos a estar haciendo Una sesión grupal De tarot Lectura de las palmas Man a mano Y lectura de las piedras Bueno, decirle a la gente De Paseo de Lisandro Que tienen que hacer Una pauta publicitaria En retratos urbanos Sí, si ya van a hacer Ya van a hacer Ya vamos a estar ahí Vamos a merendar Todos juntos Y vamos a hacer Una sesión de tarot Vamos a descubrir El futuro juntos Va a haber muchos regalos Muchas sorpresas Y tal vez haya algo De esto para regalar 18 de mayo ¿A qué hora? A las 5 y media de la tarde En Lisandro Café Perfecto Bueno, muchas gracias Marco Gracias a vos Un placer como siempre Recibirte en nuestros estudios Y dentro de un ratito Venimos con más Retratos urbanos No se muevan De la pantalla De 6D Litoral Seguimos en Retratos urbanos Y en esta ocasión Vamos a compartir Con ustedes Una entrevista Con Pablo Salvador Benito Un reconocido periodista De la ciudad Y en este momento También representante De la asociación No gubernamental Democracia Directa Hola, bienvenido ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Bueno, mucho gusto Recibirte Pablo Y sobre todo también Para que nos cuentes Las buenas nuevas Respecto a todas Las actividades Que están impulsando Desde Democracia Directa Que es muy importante Que la gente pueda saber Qué están haciendo Y también aquellos Que se quieran sumar A esta gran aventura Que han emprendido Bueno, este miércoles Estuvimos en la En lo que es la La legislatura Haciendo una audiencia Pública En perspectiva A construir Lo que es la ley Vanesa Que es Una ley Que nosotros Vemos y vimos A partir del caso De Vanessa Castillo Asesinada El 15 de febrero Del 2018 En Alto Verde Esta maestra Vimos que Digamos de alguna manera El sistema Como dijimos No solamente Que no funcionaba Sino que No había un sistema De protección Para los docentes Para los niños Y a partir de ahí Empezamos a ver Lo que nosotros Entendíamos Que es Una falencia En un problema Que es Hoy por hoy Tendría que estar Primero en la agenda Y que por supuesto No lo vemos En la agenda Electorales Y nada más Que algunas caras Sonrientes Y entonces En base a eso Comenzamos una producción Hicimos un documental Sobre el caso De Vanessa Estábamos recorriendo Toda la provincia Mostrándolo Y recabando Testimonios Y sabiendo Y sorprendiéndonos También De lo que es El tema Del abuso infantil Vamos a hacerle Una pequeña síntesis A la gente Porque nunca falta El descolgado Que a lo mejor No recuerda De que se trata Y es que Vanessa Castillo Fue asesinada En la puerta De la escuela De Alto Verde En la 595 Si yo no me equivoco 533 Bueno Y aparentemente Todo había sido Un asalto Pero en realidad Después cuando se hizo La investigación Ella había sido Asesinada Por un sicario Que la había enviado Justamente Un familiar Porque ella había Denunciado Que había un caso De una niña Muy chiquita De 12 años Que estaba embarazada De 8 meses Ella al hacerse cargo De esta situación Y justamente Defender los derechos Del niño Y su vulnerabilidad Denunció el caso Ante la justicia Como corresponde Dicho violador Cuando se enteró De esto Obviamente Se la juró Y en su momento Le mandó Este sicario Para que la mate De muchísimas puñaladas Entonces acá Queda Al descubierto Una situación De indefensión De los docentes Cuando tienen Que intervenir Ante problemáticas Tan graves De vejación De los derechos Del niño ¿Cómo defender esto Para que no pague Una persona O un particular? Claro En este caso Digamos Más allá De que nosotros No podemos asegurar Ciertas cosas Porque Porque la investigación Digamos Tendió a encubrir Al propio sistema Pero si sabemos Pero si sabemos Que Vanessa Denunció En diciembre Y fue expuesta Totalmente Por las autoridades Su nombre Quien había sido La denunciante Y el segundo día De clase Que vuelve Es asesinada De 13 puñaladas Entonces Nosotros ahí Empezamos a tener Una serie de contactos Y darnos cuenta Que realmente Los docentes En este caso Los enfermeros Los que tienen La obligación Incluso Denunciar Ante el conocimiento De un caso De abuso infantil Están totalmente Expuestos Y el sistema Los deja solos Esto significa Dos cosas Primero el peligro Que corren los docentes Y después también Obviamente Hay un corte Con respecto a La cuestión De las denuncias No me voy a involucrar más Mejor no me meto Exactamente Y eso es lo que pasó Incluso este año En donde Bajó un 300% Las denuncias Que se venían dando En torno a Es muchísimo Un 300% Digamos Y esto es algo Que para nosotros Es importante decir Nosotros Que es lo que Vimos como Grupo de amigos Incluso Que estábamos Alrededor de De la familia Empezamos a ver Que si el sistema O el sistema El sistema En general Y el sistema En particular De la sociedad No le importa Lo suficiente El caso de Vanessa Como para parar Y decir Que es lo que está pasando acá Nosotros necesitamos Instrumentos directos Para poner En la agenda El tema Primero Por nuestros propios medios Y eso es la democracia directa Incluso Darnos cuenta Que hay instituciones En la democracia directa Que están Instituidas Desde Desde el 94 Desde lo que es La reforma constitucional Y que en Santa Fe Nos fueron reglamentadas Como es La iniciativa popular Y la consulta popular Ahora la consulta popular Está un poco más de moda Porque hay un gobernador Que quiere Someterlo A consulta popular La reforma Pero realmente Los instrumentos Que son De derecho De un santafesino Tal como es Argentino De presentar Esos proyectos O de poder Tener iniciativa directa Hoy no lo tiene Entonces Esto es todo Un conjunto De nueva práctica Democrática Y ciudadana Que es la que Estamos proponiendo Y eso es lo que Se vivió El miércoles En la legislatura En el hall De la legislatura Pleno En donde Empezamos a charlar Entre todos También estaba El fiscal de Pedro Institucionalmente Y a explicarnos Él Y también Recibir Que es lo que Está pasando En la realidad No puede haber Una ley Integral Contra el abuso infantil Que no tenga en cuenta La realidad Entonces Ese es un poco El objetivo Por suerte También hemos recibido Mucho apoyo De los medios De comunicación No tanto así De los trabajadores En general Porque el miedo Existe Pero creemos Que la única forma De derrotar Ese miedo Es primero No echándole Más la culpa A los políticos Exacto Nosotros podemos Hacer algo Porque es más fácil Decir Bueno Que nadie me proteja Bueno Vamos a empezar A protegernos Vamos a proteger A nuestra infancia Porque nosotros Decíamos Nosotros nos bajoneaba Mucho la situación Pero mientras estábamos Bajoneando Capaz había dos o tres Pibes que estaban Siendo abusados En ese mismo momento O lo están haciendo ahora ¿Qué queremos hacer? Podemos ser protagonistas También del cambio Debemos Ah bueno Se me cayó el micrófono Bueno Pablo Benito Estoy muy contenta De haberte recibido Como siempre Un placer Pero Uno de mis mentores Mentores Me acuerdo Me acuerdo Cuando me llevaste a la radio Allá en 2011 Con Fabio Walsman ¿Te acordás? Sí Después no te podías sacar más Sí Pero vos me tenías fe ¿Eh? ¿Eh? Sí Me tenías una fe ciega Yo te tengo fe Ay gracias Qué emotion No, no En serio De verdad Bueno Y acá estamos ¿Viste? Ya tengo el estudio El estudio propio Tengo el equipo Esto no tiene techo Más sí tiene techo Está muy lindo Bueno Pero vos sabías Que yo era una joyita Que había que pulir Exactamente Medio dura la joyita Pero bueno Ah bueno Pero felicito Por todo esto Que estás haciendo Aparte que sé Que es a pulmón Y con mucha pasión Bueno Yo te felicito a vos La admiración es mutua Porque me encanta Lo que estás haciendo Y sobre todo De empezar a meter El compromiso De las políticas Para que puedan accionar En concordancia Con las demandas sociales La vamos a ganar Bien ahí Nos vamos a un corte Inicio de espacio publicitario Gracias por ver el video Hay palabras que transforman Cámara de Diputados De la provincia de Santa Fe El diálogo transforma Mi corazón Con el Kini late más Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Perfumería sutil Pone color Por a tus días Cosméticos Maquillaje Fragancias Nacionales E importadas Perfumería sutil En San Martín 28-22 Y Salta 26-23 Somos Los Piratas Todos Los éxitos De los auténticos Decadentes Si querés fiesta Si querés fiesta No pueden faltar Somos Los Piratas Y aquí estoy Y aquí estoy en uno de los lugares favoritos De la ciudad de Santa Fe En Santa Fe Hogar En San Jerónimo 23-23 Para que todos ustedes Que están mirando Cable y Diario Puedan venir a este lugar Y poder elegir Los mejores mobiliarios Del mercado En esta oportunidad Estamos mostrando Juegos de mesas Y sillas De cuatro Seis sillas De caño Al mejor precio Al más económico Con distintos espesores En la terminación De las sillas Las mesas Y por supuesto Hay algunas extensibles Que se pueden ajustar A la capacidad De espacio Que ustedes tengan En su hogar También está La línea de madera De Guatambú De Paraíso De Ciprés Diferentes maderas Para diferentes bolsillos Y por supuesto Con diferentes diseños estéticos Que varían en colores Blanco, chocolate Y negro Para que ustedes Puedan elegir Aquel que más los identifica Y sobre todo Que más se amolda A sus gustos Y necesidades Ya saben Tienen que venir aquí A Santa Fe Hogar En San Jeronimo 23-23 Y por supuesto Recuerden que pueden Seguir en las redes sociales A esta empresa Como para poder elegir Sus mejores muebles Y si no está aquí Se lo pueden encargar Porque en Santa Fe Hogar Hacen diseños a medida Cuando hace 3 años Te dijimos Que íbamos a hacer obras Como nunca antes En nuestra capital No te mentimos Hoy ya son 150 Y las ves por todos lados Como los 5 nuevos desagües Y la moderna estación De bombeo cero Que vienen a terminar Con las inundaciones En la ciudad La recuperación De la plaza 25 de mayo Y la iluminación Del puente colgante Que realzan La belleza De nuestra capital Al igual que la remodelación Del molino Y la casa de la cultura Las calles con pavimento definitivo Las nuevas avenidas Las escuelas que refaccionamos Y quedaron como nuevas Y las otras que levantamos de cero Los nuevos centros de salud El nuevo Iturraspe Y por supuesto El SEMAFE Ese ícono Que hoy es ejemplo De que en Santa Fe Tenemos la mejor salud del país Y porque todos los vecinos Y vecinas importan Llevamos conexiones de luz Y agua segura Tuacas e iluminación A los barrios Hoy los santafesinos Pueden dar fe De que cumplimos Con lo que elegimos Somos lo que hacemos Gobierno de la provincia De Santa Fe Diagnóstico por imágenes Junín Los mejores equipamientos Para los diagnósticos Más precisos Elegí Imágenes Junín Calidad Y trayectoria Nos avalan Junín 24 24 Fin de espacio publicitario Y estamos aquí En este bloque Donde vamos a dialogar Con Oscar Vallejos El secretario general De ADUL Para poder Ilustrarnos Acerca del plan de lucha Y como viene Toda esta temática Con los docentes universitarios Que tanta falta Nos hace comprometernos Con esta realidad Y con este sector De la docencia Hola Bienvenido Oscar Hola ¿Cómo les va? Bueno Mira Efectivamente Nosotros estamos Atravesando un plan de lucha Que tiene que ver con defender La universidad pública Y lo que nosotros decimos Es que la defensa De la universidad pública Tiene dos componentes Defender salarios De docentes Y defender las condiciones En las que es posible Ingresar Permanecer Y graduarse Para los estudiantes ¿Verdad? Entonces Los dos polos Están en crisis Por una crisis presupuestaria De la educación Y por la diferencia Que hay entre Lo que fue La recomposición salarial Del año 2018 La gran inflación Del año 2018 Y como nos viene ofreciendo El gobierno Todavía seguir Con una diferencia Porcentual Que ronda Más o menos Entre un 25 Y un 30% Respecto de la inflación Así que estamos Con mucha preocupación Porque Efectivamente Muchos compañeros Y compañeras Están pensando O en irse del país O en mirar De actividad De la docencia Hacia las actividades privadas Que no es que Constituyan Su verdadera vocación Pero sí Le permite Sostener su vida familiar Pero es muy triste Lo que vos estás diciendo Oscar Porque nos está brindando Un panorama Como para que Hubiera un plan secreto O un plan superior Que tratara De hacer desaparecer La educación superior Gratuita Que siempre se caracterizó Por su excelencia Y por la entrega De los docentes Y los grandes resultados De los profesionales Que se obtienen En la institución pública Y ese es el gran Debate cultural ¿Cierto? Si este país Va a seguir teniendo Una universidad pública Gratuita Laica Al servicio De las mayorías O si hay un proyecto De privatización De fondo Digamos Eso ya lo vivimos En los 90 Y ahora se rededita Con este gobierno Con la diferencia De que en los 90 La fuerza política Fundamental De la universidad Después de la vuelta A la democracia Que era la franja morada Defendía la universidad Pública Y ahora la franja morada Es parte de este gobierno O sea que También eso constituye Un problema Porque Gran parte De la dirigencia De las universidades Está comprometida Con el gobierno En un plan De achique De las universidades Y eso se nota Tanto en el ingreso Como en la generación De oportunidades Para el desarrollo De la vocación De hacer docencia Investigación Y extensión En la universidad Porque volvemos a decir Si uno no se puede mantener No puede desarrollar Esa vocación Y eso sería como lo mínimo La condición material mínima Después viene lo otro ¿Cierto? Que es que cuando Nuestro salario está bien De nuestro salario Salen nuestras bibliotecas Salen las posibilidades De viajar a congresos Salen las posibilidades De estar siempre Haciendo servicios Para la sociedad Claro Estar actualizado Competitivo Exactamente ¿No? Y entonces La crisis es profunda Y lo que nosotros decimos Es que hay que defender La universidad pública Porque efectivamente Como vos decís Es uno de los tesoros De la sociedad argentina ¿Y cuánto ha costado También a los argentinos Poder lograr justamente Una educación pública Gratuita Y de altísima calidad Donde los profesionales Argentinos Siempre se han caracterizado Justamente por su idoneidad Exactamente Y esa es la marca Distintiva de Argentina Respecto de América Latina Y uno podría decir Respecto del mundo Y es que la universidad Es gratuita Y es de altísima calidad Porque incluso El proyecto De privatizar la universidad La universidad privada En Argentina No es una universidad De calidad Y además Es una universidad Para unos pocos Entonces La universidad pública Es para las grandes mayorías Y además Es enormemente mejor De hecho Los rankings universitarios Que se hacen a nivel mundial Están las universidades públicas Y ninguna universidad privada De nuestra región Así que Lo que nosotros estamos diciendo Agradecemos este espacio Y estamos diciendo A toda la comunidad De Argentina Es que defendamos La universidad pública No por una cuestión Partidaria Sino por una cuestión De que se está defendiendo Las usinas Del pensamiento La soberanía De nuestro país Exactamente Y justamente El poder tener Profesionales Que como vos decís Son las usinas De nuestro país Profesionales Que podrían defender Nuestro ambiente Nuestro territorio Generar tecnologías Avanzar en derechos Montones de cosas Que se hacen justamente Desde el área universitaria Exactamente Y entonces Estamos en conflicto Y ese conflicto Resiente el trabajo Pero cuando nosotros Empezamos a trabajar En la universidad Y estamos trabajando En la universidad Porque nos interesa Dar clases Nos interesa Hacer investigación Producir nuevo conocimiento Como una cuestión de rutina Y además Volcar ese conocimiento Producido Hacia la resolución De los grandes problemas De nuestra sociedad Y si eso No nos podemos dedicar De lleno Eso quiere decir Que todo el sistema Universitario Se va resentiendo Ni hablar De la situación Que están atravesando También los estudiantes Y las estudiantes Para estar dentro De la universidad Y todo eso también Repercute obviamente En la sociedad Porque la ciencia Sabemos que es algo Móvil Que es algo dinámico Que avanza Permanentemente Y si esto Se restringe Y las universidades Públicas Empiezan a ser privatizadas Los docentes Empiezan a Hacer fuga De cerebros Y todo eso Nos vamos a ver En problemas muy grandes Como sociedad Efectivamente No hay futuro Sin que La gran productora De conocimiento Que es la universidad No se pone al día No se pone a tono De esto Todo el mundo dice Vivimos en una sociedad De conocimiento ¿Qué es lo más importante En la sociedad De conocimiento? Los espacios Donde se generan Y donde se transmite El conocimiento Y eso solo ocurre En los espacios universitarios Bueno Muchísimas gracias Oscar Vallejos Ha sido un gusto Poder recibirte En Retratos Urbanos Y ustedes que están Del otro lado También acompañen A los docentes Universitarios A los estudiantes Y a toda esta comunidad Educativa Que no solamente Se encierra Justamente En el circuito Académico Sino como bien Lo dijo recién Oscar Vallejos Esto redunda En beneficios Para toda la sociedad Para el avance De poder desarrollar Técnicas, estrategias Y saberes Que nos mejoren En nuestra vida cotidiana Gracias A ustedes Espero que ustedes También hayan disfrutado Tanto como nosotros De este programa En cable y diario Será hasta la próxima semana Recuerden que nos pueden Seguir en las redes sociales Y también Poder buscar Nuestras repeticiones En esta misma pantalla Será hasta la próxima semana Por fin llegó el domingo Bienvenidos Aquí estamos Para pasar un rato juntos En retratos urbanos Hablamos de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!